¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y seas bienvenido a este video donde vamos a ver la característica más sobresaliente de C-Shar9. Bien, C-Shar9 tiene varias características, pero una es la estelar, el record, el tipo record. Este tipo record es la característica más sobresaliente, porque las demás características son cosas que quizá ya existían, quizá mejoras, quizá azúcar sintáctico. Si quieres saber sobre esas otras características, te recomiendo que veas la charla que te va a salir aquí arriba, una charla que yo di hace algunos días sobre todas las características. Bien, ahora, ¿qué es el record? Primero voy a hacer un proyecto rapidísimo aquí en Visual Studio .NET 5. Ahora, este es Visual Studio Code, tú también puedes trabajar con Visual Studio 2019 en punto cuando salga la versión que va a salir el 12 o el 13 de noviembre más o menos, ya la versión estable. Bien, yo creo que va a crear rapidísimo un proyecto con el comando .NET. Necesitas .NET 5 para programar en C-Shar9. Recordemos eso. .NET, vamos a poner aquí tipo New Console y vamos a poner que se llame la aplicación Mi App. El lado chiquita. Mi App. Bien, vamos a esperar a que se cree el proyecto. Rapidísimo, se crean rápido. Ahí está, mira, tan tan rápido. Bien, aquí ya por defecto tenemos esta clase. Ah, y otra característica, súper guau. Súper guau, súper pau. Pum. Yo ya no necesito obscurir todo lo de console.program, una clase. Yo ya simplemente pongo así. Ya sabe, la quiero decir porque de repente me gusta mucho. Hola mundo. Y esto ya nos ponemos en la consola .NET run. Y ya. Ay, dale, me falló. Es que porque no me he metido a mi app. Y ya no necesitamos tener la clase inicial, que el main, que no sé qué tanto, que toda esa pavada. Ya no. No se necesita por defecto. Mira, está a mí o la mundo. Pero yo se la quiero poner para el ejemplo que vamos a hacer. Bien. ¿Qué diablos son los records? ¿Qué son esas cochinadas? No son cochinadas. Son, vienen a ser una nueva forma de trabajar. Es una nueva herramienta. No vienen a sustituir nada. Imaginarte que tienen las características de una clase, pero esas características hacen que los objetos creados con record sean inmutables por defecto. Y tú me dirás, ¿eso para qué? Eso te va a servir bastante cuando hagas elementos que son simplemente informativos, DTOs, simplemente elementos que van a tener información. A lo mejor no métodos. Sí puedes tener métodos. ¿Por qué? Porque ahorita vas a ver cómo se comportan. Bien. Vamos a crear un record. ¿Cómo se crean? Reponemos la palabra public record persona. Como una clase. Tal cual. Y aquí vamos a ponerle que va a tener nombre. Y que va a tener edad. Y vamos a poner punto y coma. Nada más esta edad la voy a poner entero. Voy a poner string. Vamos a ponerla entero. Así, tal cual. Bien. ¿Y cómo se crea un objeto con record? ¿Cómo se crean? Pues prácticamente vamos a crearlo igual. Así. Y vamos a poner aquí dentro mi nombre. Y vamos a poner mi edad. Y ahí está. Así se crea. Tal cual. Y esto se puede utilizar como un objeto. Tal cual. Nada diferente. Sí. Nada diferente. Pero ahorita vamos a empezar a ver las cualidades del record. Vamos a poner aquí nombre. Y esto lo vamos a ejecutar con 2net run. Y vamos a ver que va a imprimir el nombre. Vamos a verlo. Mágicamente. Ahí está. ¿Te fijas? Nada fuera lo normal. Nada más. ¿Qué pasa si yo quiero hacer esto? ¿Qué es lo que va a pasar? Simplemente cuando lo ejecute. Va a pasar. Que me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque el record es inmutable por defecto. Ahora tú me dirás. A ver. ¿Qué pasa si Héctor sube de edad? ¿Cómo voy a cambiar ese estado? ¿Qué es lo que va a pasar? El record tiene una cualidad. Se puede clonar. Pero ojo aquí. Ojo aquí. Vamos a hacer aquí un método rapidísimo aquí abajo. Aquí vamos a hacer un public static. Porque el método main es static. No. No. ¿Por qué? Tengo que hacer los static. Bueno. Los métodos van acá arriba. Aquí no. Van acá arriba. Aquí. Bien. Y vamos a poner aquí static. Agregaedad. O más bien. Sí. Agregar edad. No sé. La palabra cuál es. La de. Aumentaedad. Se me va con el alcohol. Se me va. Se me va. Bien. Tenemos la aumentaedad. ¿Qué es lo que va a ser aumentaedad? Va a recibir una persona. Entonces vamos a recibir una persona. Y vamos a llamar la persona. Bien. ¿Yo cómo hago para que esto? Bueno. Aquí vamos a poner que sea static. Y que regrese una persona. ¿Yo cómo hago para que esto se clone? Pues bien sencillo. Mira. Facilísimo. El récord por su naturaleza de existir. Se clona. Imagínate un récord de 10 campos. Imagínate. O sea. Poder clonarlo. Pero con la facilidad. Recordar. Yo si hago un objeto. Y hago la asignación de ese objeto. A otra variable. No se clona. Se pasa a la referencia. Si tú modificas cualquiera de las dos variables. Se van a modificar en los dos lados. Porque se ha pasado por referencia. Ahora. El récord viene a ser una clonación. Para que sean dos elementos distintos. Entonces aquí vamos a clonarlo. Return. Vamos a ponerle. Return. Persona. Pero quiero que esta persona. Se regrese. Con la cualidad. Distinta. De edad. Edad. Va a ser igual. A persona. Punto edad. Más uno. Entonces de esta manera. Yo ya puedo regresar. Una persona. Que va a tener una edad. Más. Un año más. Cuando utilice esto. Pero el objeto regresado. No va a ser el mismo recibido. Algo que las clases. Los objetos. Si yo aquí pusiera. Una clase. Persona. Y hiciera esto. Sin el width. Obviamente. Se regresaría al mismo objeto. El que está recibiéndose. Porque se pasa por referencia. Aquí cuando hacemos la clonación. Se crea. Un nuevo objeto. Pero. Con la excepción de que edad. Va a tener un año más. Entonces aquí. Yo simplemente voy a invocar ese método. Vamos a quitar esto. Porque eso daba error. Recordemos. Vamos a crear una bar. Persona. Más vieja. Es igual a aumenta edad. Y vamos a mandar la persona. Entonces ahora vamos a hacer. Un console. Punto write line. De la persona. Original. La de arriba. Y vamos a hacer un console. Punto write line. De la persona. Más vieja. Abajo. Entonces vamos a ver. Que el de arriba va a tener 33. Y el de abajo va a tener 34. Si esto lo hiciéramos. No con un record. Si no lo hiciéramos. Con una clase. Aquí. Los dos tendrían el mismo valor. Y ahorita te voy a explicar. Ahorita te lo voy a demostrar. Bien. Vamos a hacer esto. Ejecutarlo. Y vamos a ver aquí en la consola. Que Héctor. El primer valor. Tiene 33. Está original. Está tal cual. Porque es inmutable. El segundo. Tiene 34. Y con su nombre. Te apuesto que su nombre. También es Héctor. Mira. Vamos a poner aquí. Se clonó los valores. Pero uno se cambió. Por la cualidad que le dimos aquí. Te digas que sigue siendo Héctor. Bien. Entonces es una de las cualidades que tiene. Que los objetos no tiene. Entonces si esto lo cambio por clases. ¿Qué pasaría? Mira. Lo va a cambiar. Vamos a tener esta clase que está aquí. Ojo con esto. Esta clase que está aquí. He comentado el record. Y he puesto la clase como mismo. Con la misma información. Vamos a comentar esto rapidísimo. Y vamos a hacer lo siguiente. Return. Persona. Edad. Más más. Entonces de esta manera. Vamos a poner. Igual. Vamos a poner la asignación. Antes. Para que no te confundas. Persona. Edad. Es igual a. Persona. Edad. Más uno. Así. No hay pierde. Cambiamos la edad. Y al momento que yo hago esto. Return. Persona. ¿Qué es lo que va a pasar? Tu lógica te diría. Ya regresaría. Una nueva persona. Pero no. La programación orientada a objetos. Te regresa al mismo. Mira. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer el experimento. Y vas a verlo. Solo esperar. Que aquí voy a hacer la persona distinto. Ya que estamos usando record. Vamos a cambiarlo por. Como se hace con la clase. Ya lo he cambiado. Como se hace con una clase. Y bien. Ojo aquí. La lógica de las clases nos dice esto. Que al momento que yo mando este parámetro. Y como regresa. Un nuevo. Nos piensa. Nos hace pensar que nos regresa un nuevo objeto. Entonces aquí tendríamos este objeto. Con su edad de 33. La original que está acá. Y nos haría pensar que este tendría 34. Pero ¿Qué es lo que pasa con la programación orientada a objetos? Cuando utilizas objetos. Prácticamente. El objeto que tú mandas aquí. Y al momento que lo regresas aquí. Estás jugando con el mismo objeto. Esto es la diferencia con records. Records se va a clonar. Para que tú. Tengas un nuevo objeto. Sin la necesidad de hacer un patrón de diseño que te clone. O que esté haciendo el recorrido del objeto con reflexión. No. Records simplemente te lo clona. Tal cual. Así. Mágicamente. Yo hago esto. Cambiamos esta cosa por acá. Quitamos este bar. Y vamos a hacer la prueba. Para que veas. Que. Aquí. En este caso. Son dos objetos distintos. Estas son las cualidades de los records. Para que va a servir. Programación funcional. Papá. Programación funcional. El futuro es hoy. Ahora. ¿Qué otra característica tienen los records? Bien. Tiene otra característica bastante. Bastante chula. Mira. Si yo hago dos records. Tal cual. Exactamente iguales con los valores que tienen aquí. ¿Qué crees que es lo que va a pasar si yo hago esto? Vamos a quitar esto. ¿Qué crees que pase si hago esto? Vamos a poner personas dos acá. ¿Qué crees que pase? ¿Qué crees que pase? ¿Qué crees que pase? Prácticamente. Ah. Nada más. Vamos a corregir algo. Nada más. Aquí me faltó una pavada. Que era el punto y coma. Bien. Vamos a poner aquí. Don't run. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Los records. Automáticamente. Hacen un método equals. Recorriendo todos los atributos. Y evaluándolos. Si son iguales. Y los puedes comparar de esta manera tan sencilla. Es igual, no es igual. Tan, tan. Si yo aquí le cambio así. Esto ya me va a salir false. Mira. False. ¿No me crees? False. De esta manera ya te evitas hacer tu método equals. Haciendo implementación de equals. Y hacer tu método equals. Y haga el record solito y lo hace por ti. Entonces el record es una forma de hacer objetos que son inmutables. Que puedes hacer estas comparativas rapidísimas. ¿Y qué más? Pues los records soportan herencia también. Soportan también tener métodos propios. Y pues nada. Estas son las cualidades que vi. Que son las más fuertes. Que espero te sorprendan. O también te ayuden en tu programación día a día. Recuerda que el record no sustituye la clase. El record es una herramienta más. Va a venir cambios con programación funcional con records. Porque viene a respetar un principio básico en la programación funcional llamado la transferencia referencial. Que es prácticamente que tu función no altere un contenido que esté secundario. Entonces de esta manera tú haciendo valores inmutables tendrías que estar obligado a hacer clonaciones en tus métodos. En tus funciones para que regresen un valor nuevo. Eso es un principio de la programación funcional. El record va a ayudar bastante con esto. Va a haber una nueva forma de hacer automappers también parece. Con los records. Y me van a ir ocurriendo poco a poco más cosas. Y obviamente voy a hacer videos sobre esto. Y pues ya nada. Si te gustó el video sobre esto. Que es la característica más grande de C Sharp 9. Pues dale me gusta. Recuerda que el record también puede hacer herencia. También puede hacer métodos dentro. Y como todo. Ahora nada más rapidísimo. Muy rapidísimo. ¿Cómo hago métodos aquí? Pues simplemente esto lo cambias así. Así. Y así está. Así hacen los métodos. Le pongo la misma estructura de clase. En lugar de dejarla como la había dejado con los paréntesis. Y ya. Funciona tal cual como una clase. Y bien. Pues nada. Últimamente voy a poner más videos de records. Y pues nada. Si te gustó el video. Pues dale me gusta. Mi nombre es Héctor León. Y ya sabes. Ayúdame a compartir en tus redes sociales. Te lo agradeceré bastante. Adiós.